hola me da mucho gusto hacer este nuevo vídeo que trata un poco el tema de la teoría de los colores aplicada a una obra con acrílico en todo parte de una división en la cual se pueden entender algunos colores y esta división es con colores cálidos y colores fríos los colores cálidos tienen la característica de que nos van a remitir a temperaturas altas el color cálido por excelencia es el rojo rojo absoluto en su mayor saturación que podría ser como el rojo primario la gama de colores cálidos pues van a todos los amarillos a los naranjas y a los rojos también pudiera ser que un verde con una carga mayor de amarillo también puede hacer bastante cálido la otra parte de división son los colores fríos que es precisamente con la paleta que vamos a trabajar hoy el día de hoy voy a hacer una una pintura muy pequeña muy sencilla que tiene como color dominante el azul entonces los colores azul azules todos toda esa gama va en los tonos fríos en los colores fríos igual los violetas y bien digo los colores azules los colores fríos tienen distintas connotaciones para muchos casos está relacionado con la calma con la tranquilidad con la relajación algunos casos también está relacionado un poco con la tristeza nos remite también al frío físico entonces tiene que ver mucho con el agua con el cielo con el hielo en este caso yo voy a hacer una una imagen que tiene como base una fotografía de un paisaje bueno ni siquiera es un paisaje más bien es un escenario donde hay unos nopales con una barda vieja el material que voy a utilizar les comento nuevamente son puros acrílicos y el color dominante en este caso va a ser el azul en algún punto voy a utilizar un poco de siena natural también para neutralizar ligeramente el azul y entonces así dar variaciones de color vamos a hacer entonces una paleta de colores análogos espero que les guste el vídeo y la idea pues es que ustedes tengan alguna referencia que pueda apoyarles o servirles como buena información para su ejecución personal de pinturas la imagen que yo voy a pintar es una fotografía que yo tomé ustedes pueden aplicar la misma paleta de colores o lo que tengan a la mano en sus propios modelos entonces los dejo con el siguiente vídeo que es muy sencillo y es muy fácil de entender gracias una vez teniendo el boceto de lo que vamos a pintar vamos a comenzar tengo aquí algunos tonos de azul blanco y posteriormente voy a utilizar amarillo medio y un poco de siena natural comienzo con un poco de turquesa y algo de color cian es importante que en las primeras capas trabajemos con pintura muy diluida en capas muy ligeras para que evitemos saturar lo que hago en este caso es humedecer primero el papel para lograr un efecto como de acuarela y entonces al momento de aplicar el color que también va diluido podamos tener efectos muy líquidos el mismo papel va distribuyendo la pintura de tal manera que nos va dando una extensión únicamente en las áreas que humedecimos previamente más adelante voy a utilizar un poco de azul más oscuro es el cian en este caso para saturar ligeramente en algunas zonas y darle más contraste al cielo podemos manchar todo el dibujo en general con azul para tener una armonía desde el inicio entonces ningún color que agreguemos posteriormente pues va a ser fácil de desarmonizar el agua lo utilizo muchas veces para extender el mismo color que está aplicado también es importante que en las primeras capas nosotros podamos seguir viendo el dibujo que trazamos al principio y posteriormente lo vamos a ir sustituyendo por pintura más concentrada y más empastada ya al final en este caso con blanco doy resaltes de luz en las nubes que no se logra ver mucho pero con las siguientes capas de color estas manchas que doy de blanco me van a ayudar a hacer más visibles las luces un poco de amarillo para mezclar para obtener un verde y comenzar también el manchado que va en los nopales entonces tenemos un verde azulado que nos permite seguir con la misma paleta fría que comentamos al principio utilizo en este caso un pincel de cerdas sintéticas redondo que se amolda muy bien a las formas que estoy trabajando ahora el mismo verde mezclado con blanco nos da un tono mucho más opaco que nos permite ir cubriendo un poco más las zonas que están trabajadas con lápiz de esta manera ya vamos teniendo una iluminación en los nopales misma iluminación que ya trabajamos en el cielo y quedaría pendiente trabajar un poco de luz en la zona inferior ahora el siena natural mezclado con el azul nos va a dar un color bastante sucio es una especie como de gris verdoso de marrón este color es importante que lo preparemos siempre con una dominancia del tono azul ya que estamos utilizando una paleta fría y vamos a trabajarlo en la zona inferior dando un poquito de pinceladas más bruscas ya con más saturación de pintura para tener un resalte en la textura de los ladrillos el blanco nos va a ayudar en varias ocasiones para dar opacidad a la pintura y al mismo tiempo de opacidad también nos va a permitir un poco de luminosidad el fondo en el caso de esta imagen es el cielo va con tonos mucho más suaves más claros menos saturados y nos va a permitir un contraste con el primer plano que tiene pintura ya mucho más concentrada con menos dilución como podemos ver el azul y el siena ya se está aplicando de manera más intensa regresamos al cielo con pintura muy diluida para seguir contrastando sin tocar los acentos de luz que marcamos desde el principio y nuevamente el blanco para recuperar la misma iluminación que trabajamos al inicio de la pintura esto nos da un efecto mucho más natural de nubes estoy utilizando un pincel de cerdas cortas y mucho más duras el movimiento de la mano es girando el pincel y a veces con la pura punta marcamos algunos acentos de luz es dar algunas intenciones de nubes muy lejanas es válido utilizar las manos también para extender la pintura me está ayudando mucho que el fondo también tenga cierta humedad porque así nos permite que la pintura se expanda en algunas zonas después de dejar secar unos minutos la pintura que estamos trabajando ya comenzaremos a trabajar con tonos más fuertes en este caso voy a seguir haciendo un verde que nos va a ayudar a resaltar ciertos detalles de los nopales que pueden ser las espinas un poco los contornos que no son absolutos sino nada más parciales nos van a ayudar precisamente a destacar el primer plano del fondo es importante cambiar el pincel ya que al ser detalles mucho más finos un pincel grueso no nos va a funcionar de mucho entonces utilizo un pincel redondo muchísimo más delgado y lo utilizo de tal manera que la punta sea la única que vaya aplicando la pintura ya mezclo ahora un poco más de amarillo medio con azul para dar unos tonos más vivos a los nopales y sigue resaltando del fondo frío que tenemos nuevamente blanco para acentuar las luces y seguir trabajando la opacidad que va a permitir que los trazos de lápiz ya no se vean como pueden ver en este momento los trazos iniciales el boceto ya no se nota probablemente en algunas zonas si se lleguen a ver algunos trazos todavía pero en general ya cubrimos toda la superficie con pintura la utilización de esta pintura ya es más concentrada les repito nuevamente excepto aquí que estoy dando una veladura es una veladura local con un poco de siena que nos va a permitir un contraste de tono cálido en primer plano y mucho más frío en el segundo plano en el fondo después vamos a recuperar un poquito de esta temperatura fría en el primer plano es importante ver cómo las mezclas van siempre alrededor del color dominante que en este caso el color dominante es el azul el cien el negro también nos va a funcionar es importante recordar que el negro no es no es tan fácil de trabajar precisamente porque es un tono bastante invasivo entonces la recomendación que yo les hago es siempre combinarla con algún tono en este caso nuestra paleta nuevamente les digo es azul entonces yo lo combino directamente con azul y lo neutralizo con un poco de siena natural para resaltar los mismos detalles que había marcado previamente vamos con colores más neutrales en este caso ya es un gris a mi mezcla anterior le agrego blanco y se neutraliza muchísimo más al mismo tiempo nos da opacidad y esto nos da una sensación más de tonos de piedra un poco de trabajo con pincel seco para acentuar ligeramente los tonos oscuros del cielo esto nos va a ayudar a que las nubes que trabajamos resalten todavía más para que tengan también un poco más de volumen y se vea un nivel de detalle más trabajado en este caso ya trabajamos nuevamente los detalles con pintura concentrada con plastas de pintura y estamos cerca de terminar este cuadro el nivel de detalle que trabajé en esta ocasión es un detalle bastante bajo y tiene muchas pinceladas que quedan como abstractas no es tan detallado no es tan realista el cuadro pero nos da una intención correcta por lo menos es la que se buscaba acentuamos luces por último con pintura blanca concentrada y hemos finalizado este ejercicio con una paleta de colores fríos con pintura